¡Suscríbete al canal! Gracias. A través del trabajo de quienes formamos esta institución y que estamos empeñados en cumplir, llegar a la verdad, procurar justicia y reparación integral del daño. Objetivos que guían nuestro propósito de poner a la víctima al centro de nuestra actuación. Lo solicitaríamos, si tiene bien, recibir el primer expediente y colocarlo en la gaveta. Gracias. 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 Gracias.